Hola amigos de lo paranormal, exploración urbana terrífica. No tengo mucha información sobre dónde proviene este vídeo, aunque es escalofriante. Y es que un hombre explorando este lugar capta eventos paranormales. ¿Se movió la botella? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dónde estás? Uy, no mames, ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que necesitas? Se movió eso, amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, no mames, perdón por debucería, amigos. ¿Aquí hay algo fuerte? ¿Aquí hay algo fuerte, amigos? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Uy. Dime quién eres. ¿Quién se cayó? ¿Se cayó eso? ¿Se cayó esto, amigos? ¿Esto se cayó? ¿Lo de aquí? ¡Uy, otra vez, otra vez! ¡Uy, uy, ya que está bien chido, amigos! ¡Uy! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Quién andaba aquí? ¡Pasí! ¡Uy! ¿Y es atrás de la puerta? ¿Y es atrás de la puerta, amigos? ¿Y es atrás de la puerta, amigos? ¿Cómo le hago para sumarme atrás de la puerta? ¿Qué es atrás de la puerta? Ok, amigos, algo está pasando. Uy, se escuchan muchos ríos. Se escuchan muchos ríos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron eso? No me dejes, no dejes cerrar la puerta a eso. Déjame salirme de aquí. Déjame salirme de aquí. Está muy feo. Está muy feo aquí, amigos. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Uy, no mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ríos, ¿estás aquí? Déjame salirme de aquí. Se movió eso, amigos. Se acaba de mover eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cólo de ti? ¿Qué es eso? ¿3, todo tiene mí? ¿Qué es el com разв perim? ¿Cómo ar billion? ¿Cómo ar 1,2,3,4? ¿Po 느� northece?